Ahora, cocinemos. Para empezamos, tomar una cazarola pequeña y ponerlo a la fuego medio. Añade la agua, sal, azúcar y aceite de olive y batelos juntos en la cazarola. Luego, trae la mezcla a una ebullición, luego quítelo de calor. Revuelve en la harina y levadura en polvo. Mezcla con una cuchara de madera hasta que forme una bola.